en el sector pocaterra de la parroquia tocuyito en el municipio libertador exigen en las autoridades servicios públicos de calidad pongo este esta situación que vivimos nuestra comunidad en la cual estamos desasistidos por los gobiernos tanto locales como gobernador y que nos preste un poquito más atención a estas problemáticas que les voy a explicar ahorita ya que estamos en algunos sitios de la pocaterra existe no llega el agua la luz se va cada rato el alumbrado público eso es insoportable la mayoría de las calles es una bóveda las cloacas desbordadas en algunas partes del sector pocaterra el agua aquí en el municipio no funciona la gente tiene que comprar tanques de agua porque y con el poco sueldo que ganan cuando van a comprar una harinita no les alcanza porque tienen que comprar pipote de agua que con eso lo estafan también y tenemos ese problema de hace engañísimos con el aquí que es donde tenemos el agua que tenemos a cachinche paul cachinche y somos las personas que sufrimos más por el agua no tenemos agua de hace en años el otro problema es la electricidad los transformadores ya no aguanta no hacen mantenimiento le hemos hecho un llamado al gobernador al alcalde a hidrocentro y nada a cada fe a la electricidad de valencia y nada aquí no nos funciona nada porque esta gente le han hecho la vista se han hecho la vista gorda aquí en el municipio ya no aguantamos ya nosotros estamos a punto de explotar con esta situación cómo es posible que una persona que se gane un sueldo mínimo tenga que comprar un tanque de agua imagínense ustedes con qué come y esto no le han hecho caso nunca las autoridades del municipio ni del estado los afectados hicieron énfasis en la carencia de agua por las tuberías obligándolos a cargar bidones por largos tramos o adquirir el líquido a través de camiones cisternas o comprometiendo el presupuesto familiar destinado alimentos y medicamentos desde el estado carabobo región central de venezuela la reporta para ustedes ruta la verga